Seguimos en esta ronda de notas, ahora nos toca con Cris Pereira desde Vergara, Vergara, Departamento 33, pido, disculpa la G, la R, las pronunciaciones, pero igual ya entendieron por lo menos. Buenos días, Cris, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien y tú. ¿Canta autora? Sí, canta autora. ¿Canta autora? ¿Qué tipo de canción hacés? Me dijiste, ¿melodía, cumbia, folclore? No, cumbia precisamente no hago. Hago folclore, melodías, algo de pop, de todo un poquito. ¿De todo un poquito? Desde chiquita, me imagino. No, tú sabes que de hace, ahora de grande empecé con esto. ¿Cuándo? De grande empecé con esto. ¿Este año? No, no, hace unos 5 o 6 años empecé. Ah, ¿de grande? Te cuento que vengo de familia, de familia guitarrera, cantora, todo violinista. Es parte de mi padre. Mis abuelos, todo eso, eran guitarreros y cantores. Todos, eran locos. Todo música. Sí, entonces yo de chiquita no, no, me encantaba una guitarra y con mi tío este íbamos, no sé, él iba todos los 10 años a fiesta, iba a construir guitarra y yo intentaba aprender pero sola. Cuando él dejaba la guitarra yo intentaba agarrar pero sola no tenía idea de qué hacer. Digo, ay, ¿cómo hago esto? Hasta que nunca lo pude hacer. Entonces, pero siempre me encantó y mi sueño fue llegar a cantar y a tocar este instrumento para acompañarme. ¿Te enseñó tu familia todo? Este, no, sabes que pasó el tiempo y nunca tuve oportunidad de aprender, ni cantar, ni con mi tío, ni nada. Y después que tuve hijos y eso, crecieron mis hijos, dije, bueno, ahora me voy a dedicar a lo que quiero hacer. Ah, es aprender a cantar y tocar este instrumento para acompañarme. Y ahí salió. Y le metimos con todo. Y ahí le metimos con nada, desde el primer día que empecé hasta ahora. ¿Primera vez que venís acá? O sea, con Selva Elena. No, no, ya he estado en muchos lugares con Selva Elena. Por Manonado, por Filiada, por varios lugares he estado con Selva Elena. Mirá qué bueno. Hace como tres años que he ido a Selva Elena. Sí, 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 sí. Buenísimo. Este, Cris, este, bueno, cantautora, cantautora, cover, nada. Sí, sí, sí. ¿Cover qué es? Sí, sí, interpreto también, sí. Yo empecé interpretando canciones. Ajá. De todas las que me gustaban sacadas, ahí las acomodaban para mi, para mi registro y, y las, y cantaba, este, hace covers, sí. Y después de un tiempito, ahora, yo pensé, el año pasado, empecé, porque mi hija y mi hijo y otros compañeros me decían, tenés que hacer tus canciones, tenés que hacer tus canciones. Y, bueno, yo no, porque había escribido, así que, acá ahí agarré y empecé escribiendo una canción de ahí, y ahora, ¿qué? Sí, estoy, sí. Buenísimo. Bueno, Cris, este, alguna actuación de que vaya a tener en estos próximos días, este, sea 33 o no sé, o el destino. Eh, sí, tengo unas invitaciones para ir, este, para venir acá mismo también. Sí, sacando a Guyangue ya sabemos que vas a estar acá, pero en otros lugares. No, sí, acá el momento que yo tengo es para el 22 de junio, no sé si se puede. Ah, dentro de un poco. Este, sí, el, el, este, como es, Heratos, puede ser, sí, el, cumple 7, 51 años. ¿Quién? Eh, no me puedo acordar ahora el nombre de Heratos, este, allá en... Queda por acá por la vuelta también, que yo ya vine el año pasado, y ahí con 351 años, el club, entonces me invitaron para venir también. Mira qué bueno. Y tengo para ir, este, en noviembre, este día para ir a Bolivia, que tengo la invitación a Bolivia. ¿Vas a Bolivia? No, sí, sí, voy a ir, estoy ahí con los planes, eh, mis minas sonidos, quizás vayas. Claro, sí, sí. Este... Este... Es un tema que hay que ver los recursos y eso, me imagino. Sí, lo estoy manejando, y ahí, este, soy, fui seleccionada, este, entre 20 personas que elegían de cada lugar de Latinoamérica, elegían 20 por cada país, donde han elegido acá, de compañeras, de acá de Bogotá de Dios, que son las que han elegido, y este, de esa 20 también fue elegida, para participar en esa, en una revista cultural que se llama acá de Latinoamérica. Ah, qué bueno, felicitaciones, entonces. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir? Ah, eh, antes de agregar alguna otra cosa, algún contacto para ubicarte. Sí, mi teléfono. Bueno. 792-122-983. ¿Y redes sociales? Tengo Facebook, la página de Esperaela, y también Facebook, como usted, Esperaela también. Ah, acá, ahí ven, bueno, el tema de la canción. Ahí tengo videos, todo lo que hago, este, subo videos, cantando, y lo que ven, este boleto, subo ahí. Excelente. ¿Algo más que quiero agregar, que yo no te pregunté? No, me lo cuento porque me agraste de sorpresa, y no estaba doñada, y entonces no me pregunté nada. Selva, Selva también la sorprendí, porque ella no sabía nada que iba a venir. ¿Por qué? Esto lo voy a contar fácilmente, porque es domingo, día frío, soy de San José, a veces no tengo para el pasaje. Y está, hoy pude caer, caí redondito acá. Sí, sí, y había cantidad de gente para entrevistas. ¿Eh? Sí, había cantidad de gente para entrevistas. Y acá está. Sí. Bueno, muchas gracias, Cris. Bueno, de nada, a ti por la entrevista. Vamos a ir.